Esta obra es la escultura que realizó el escultor ucraniano en la Bienal anterior, así que bueno, hoy aquí, también un poco honrando el vínculo que la Bienal del Chaco tiene con Vialidad Provincial, que hay una larga historia de colaboración y también es uno de los actores fundamentales en esta construcción plural, que es nuestra Bienal del Chaco, así que bueno, agradeciendo, un poco esto es algo de la reciprocidad de vida con Vialidad Provincial. La escultura se titula Nueva Energía. Un placer estar junto a la gente de Fundación Urunday hoy en esta escultura que se ha implantado aquí en el frente de Vialidad Provincial, sobre la nida 25 de mayo, en uno de los accesos principales a la ciudad de Resistencia, la obra de un escultor ucraniano, Nueva Energía, realmente una obra que prestigia el acceso por 25 de mayo a Resistencia y que prestigia el edificio de Vialidad Provincial. Bueno, felices de que hoy ya está aquí a disposición esta cultura al aire libre, como están todas aquí en la ciudad de Resistencia, otra escultura más que viene a prestigiar a esta ciudad. Queda una sola obra para inaugurar, va a ser en diciembre, estamos a punto de definir esa fecha, pero te puedo adelantar que va a ser en la jefatura de la policía del Chaco y va a ser ni más ni menos que una obra del mismísimo fabriciano, nuestro alma mater.